Mi nombre es Ariel Ramos, soy representante legal del Comité Cultural del Socorro, el cual presentamos un proyecto que se llamó o se llama Festival Regional de Gaita del Socorro, que ya tiene 27 versiones, el cual fue apoyado por nuestra gobernación y cultura y pues consiste en presentar diversidades de grupos folclóricos, no solamente de Gaita, sino de danza, de toda la región de la Sabana o de Bolívar y de los Montes de María que interpretan esta clase de música, además del bullerengue. Por eso nuestro festival es un festival de integridad en lo que tiene que ver con nuestro proceso musical y folclórico dancístico en toda nuestra región del Caribe. Tuvimos diferentes apoyos, pero el más significante fue el de la gobernación de Bolívar a través de iCultur, con el programa Bolívar si avanza y pues recibimos 24 millones de pesos, lo que fueron invertido pues en esta versión que pasó, con mucho más apoyo a diferentes grupos que pudimos presentar en nuestra ciudad y en diferentes municipios cercanos, como tuvimos a los heiteros de San Jacinto, a Catalino Parra de Sopraviento, tuvimos incluso al mismo Majín Día antes de fallecer en el proceso de socialización de este festival y pues además de eso también pudimos presentar unas bandas folclóricas y pudimos utilizar también el espacio que tiene la gobernación de Bolívar en lo que es el Parque Espíritu de Manglar. O sea, pudimos llevar este evento a diferentes espacios de nuestra ciudad y nuestro departamento. Nosotros estamos muy agradecidos de la gobernación, de iCultur, de Bolívar si avanza, por el apoyo que nos has dado y por esa razón estamos invitando a todos aquellos gestores culturales, compañeros que hacen actividad artística, cultural, para que presenten sus proyectos. O sea, en todo el departamento la gobernación está abierta a apoyar en cada uno de estos procesos o proyectos, ya sea a nivel personal o a nivel grupal. Así que invito a todos a través de este medio a que podamos participar y podamos vincularnos a estos procesos culturales.